Te compré ropa y bolsos de diseñador y unas gafas con brillantes incrustados Te puse tetas, te puse nalgas y una cintura donde tú tenías llantas Te compré más zapatos que para un cien pies, tus pestañas largas, negras y risadas Nariz bonita, respingadita y pa' blanquearte te aplicaron con chenacar Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Ahora resulta muñequita, ahora resulta Maldita puta antes de mí, tú no eras nada Así es que me pagas cuando todo te lo di ¡Ay, ay, ay! Te compré un carro que ni sabes manejar Y aparatos de esos con una manzana Te compré joyas, tangas de victoria Y hasta un perro del tamaño de una rata Te compré ropa y bolsos de diseñador Y unas gafas con brillantes incrustados Te puse tetas, te puse nalgas Y una cintura donde tú tenías llantas Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Ahora resulta muñequita, ahora resulta Maldita puta antes de mí, tú no eras nada Maldita puta antes de mí, tú no eres nada